Bienvenido de nuevo, este es nuestro video tutorial para crear y organizar carpetas adentro de Google Drive. Si aún no tienes una cuenta en Gmail para tener acceso a Google Drive, busca nuestro video tutorial con este proceso en la descripción en la parte de abajo de este video. Iniciemos. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador y colocar en la parte de arriba donde se colocan los enlaces gmail.com. En este cuadro debes colocar tu correo electrónico de Gmail. Cuando hayas escrito tu correo, debes hacer clic en Siguiente. En este nuevo cuadro debes colocar tu contraseña. Y nuevamente hacer clic en Siguiente. Cuando estés adentro de tu correo electrónico, debes dirigirte a la parte superior derecha y buscar el botón de Google Apps, un cuadrado que está formado por pequeños círculos. Cuando hagas clic sobre este, aparecerán las aplicaciones de Google. Debes buscar la que es un triángulo de colores y que dice Drive en la parte de abajo. Cuando hagas clic sobre este botón, ya tendrás acceso a tu espacio adentro de Google Drive. Como te puedes dar cuenta, yo ya tengo información adentro de mi espacio. Probablemente tu cuenta se ve muy diferente a esta. Y si tu cuenta es nueva, seguramente no tienes información en esta parte. Entonces, procedamos a crear una nueva carpeta. Para crear una nueva carpeta, debes dirigirte a la parte izquierda, en donde está el botón que tiene un signo más y donde dice Nuevo. Debes hacer clic sobre este botón. Cuando hagas clic sobre este botón, aparecerá este menú. Debes seleccionar la primera opción donde dice Carpeta. Y aparecerá este cuadro, en donde se te requiere que ingreses el nombre de la nueva carpeta que estás creando. Yo colocaré Curso 1. Después de esto, debes hacer clic en Crear. Y automáticamente aparece la nueva carpeta adentro de tu unidad. Existe otra forma de crear nuevas carpetas. Para esto, debes dirigirte a un espacio vacío, donde no hayan carpetas o documentos. Debes hacer clic derecho y notarás que aparece el mismo menú que salió anteriormente cuando hicimos clic en Nuevo. En esta parte, haces el mismo procedimiento. Debes seleccionar la primera opción donde dice Carpeta Nueva. Y debes colocar nuevamente el nombre de la carpeta nueva que estás creando. Y ya tenemos dos nuevas carpetas adentro de nuestro espacio. Si quieres ingresar a una de tus carpetas, es tan fácil como hacer doble clic sobre ella. Adentro de las carpetas estará vacío, por lo que puedes agregar información como documentos o nuevas carpetas. Yo en esta carpeta agregaré una nueva carpeta con el nombre de Bloque de Aprendizaje o Módulo 1. Y crearé una nueva carpeta adentro de esta carpeta que acabo de hacer, con el nombre de Tarea1. Ahora, ¿cómo puedo regresar a la primer carpeta que creé? Como te puedes dar cuenta, en la parte de arriba están los nombres de las carpetas, por lo que puedes regresar a alguna de ellas con tan solo hacer clic. En la parte de Mi Unidad puedes regresar de dos formas, haciendo clic en esta parte superior, o puedes también hacer clic en la pestaña en el lado izquierdo donde dice Mi Unidad. Cualquiera de las dos te llevará al mismo espacio. Ahora, ¿qué pasa si ubiqué una carpeta en un espacio o en una carpeta incorrecta? Para esto debes seleccionar la carpeta que deseas mover, hacer clic izquierdo y debes buscar la opción donde dice Mover A. Te darás cuenta que aparece este cuadro. En este cuadro aparecen las carpetas que aparecen en Mi Unidad. Debes seleccionar la carpeta hacia donde quieres mover esta carpeta que inicialmente seleccionaste y hacer clic en este botón. Automáticamente se moverá la carpeta de Mi Unidad a la carpeta que estás seleccionando. Cuando selecciones la carpeta en este cuadro, te darás cuenta que aparece una flecha en el lado derecho. Cuando hagas clic en esta flecha, podrás ver que este cuadro muestra la información que tiene adentro esta carpeta. En este caso, las siguientes carpetas. Y de esta manera puedes seguir navegando hasta llegar a la última carpeta creada dentro de la carpeta que seleccionaste. Ahora, si quieres mover una carpeta pero no creaste la carpeta donde la deseas mover, para esto puedes utilizar el botón en la parte de abajo en el lado izquierdo donde dice Carpeta Nueva. Cuando hagas esto, saldrá este cuadro en donde se requiere que ingreses el nombre de la nueva carpeta que estás por crear. Cuando tengas el nombre, debes dirigirte al lado derecho donde está el botón azul y hacer clic para confirmar la creación de la nueva carpeta. Una vez la carpeta esté creada, puedes dirigirte a la parte de abajo donde dice Mover Aquí y hacer clic en ella. Y automáticamente se crea la nueva carpeta y adentro de esta estará la carpeta que decidiste mover. Y ya hemos creado dos carpetas nuevas adentro de nuestro espacio. Pero, ¿cómo puedo organizar mi información adentro de mi Google Drive? Te mostraremos algunas ideas de cómo puedes organizar tu información. Como puedes ver, adentro de esta cuenta ya existen dos carpetas, cada una con un nombre de un curso. La primera dice Curso, Alfabetización Informacional y la Jornada. La segunda dice Curso, Métodos de Investigación y también dice la Jornada. Estos son ejemplos de carpetas. Cada una también tiene un color que la distingue. Esto te ayudará a facilitar la visualización de las carpetas y para que las identifiques más rápidamente que leyendo el nombre. Ingresemos a la primera carpeta que aparece, que es la de Alfabetización Informacional. Te podrás dar cuenta que en la parte de adentro hemos colocado ya una carpeta para cada uno de los bloques de aprendizaje adentro del curso. Estas carpetas también tienen el mismo color que le colocamos al curso. Ingresemos al primer bloque de aprendizaje. Adentro del primer bloque de aprendizaje, puedes colocar cualquier tipo de información que consideres pertinente. En este caso, nosotros hemos colocado una carpeta de contenido donde tenemos documentos de apoyo para el estudiante y también tenemos otras dos carpetas con tareas. En esta área, los estudiantes deberán hacer entregas de sus tareas. Aquí es donde ellos subirán los documentos que se requiera como tarea. Esto ellos lo podrán hacer una vez nosotros hayamos compartido la carpeta del curso para que ellos puedan tener acceso y puedan subir documentos. Este proceso también lo mostraremos en nuestros siguientes tutoriales. Entonces veamos. Tenemos entonces una carpeta para el curso. Tenemos otras carpetas para poder ver los bloques de aprendizaje. Ya dentro de los bloques de aprendizaje tenemos el contenido y las tareas que corresponden. Y listo, ya tienes espacios de almacenamiento de información que puedes diseñar y organizar para que responda como una herramienta de apoyo a tus cursos en la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos y recuerda leer la descripción de todos nuestros videos tutoriales pues dejamos información pertinente y muy útil para ti. Muchas gracias por ver este video tutorial. Gracias.